Muy bien sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto Pero tú estás grande, estás más dura Pasan los años que tú no es más dura Baby, tú no te curas Tremendamente altura Vaya aquí está, él es mi amigo Mándales un saludo a todas las muchachas Sí, para todas ¡Vaya él es mi amigo! ¡Vaya él es mi amigo! Hola amigos, espero que estén muy bien Hoy voy a maquillar al amigo Pero después va a ser mi mejor amiga Después de lo que voy a hacer ¡Viva! 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 ¡Fallé! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡La ceja con... ¡Sí! ¡Gracias, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! Así quedó, bueno ya lo digo mi amigo, quedó mi amiga. ¡Ojito bonito! ¡Cuerpo, cuerpo! Un beso. Precioso. Me va bien pati. Es un mamuri. Ah, es un mamuri ese. Ay, algo maltratado del cabello me está, porque no iba a la cara. ¿Y eso? Pero decía que me iba a llevar así. Una mirada sensual. ¿Cómo así? Bueno, hoy ella es mi mejor amiga, Alfreda. Una mirada, mandales un beso a todos los amigos. Un beso para todos ahí. Saludos y... Un beso a todos los amigos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un beso a todos. ¡Muy bien!